Por las noches la sueño y todavía no entiendo Me hizo volar, me dejó sinar, luego me soltó Yo me veía con ella Y la presumí tanto, se puso celoso, el sol de la que no Le gustaba mi sonrisa, por eso se la llevó Me dejó el corazón, pero partido en dos Yo me dejó el corazón Ya no hay reconciliación, hoy es doña parte Para siempre se marchó y no cumplió su parte Si me duele su partida, me dejó mil heridas ¿Y qué le voy a hacer si no quiere volver? Ya se fue a la basura nuestra esta vez Una así son las de amor En el pasado quedó Y ahora como le hago yo Si mis planes a su lado son mejor Por las noches la sueño y todavía no entiendo Me hizo volar tan alto de cocinar Luego me soltó, yo me veía con ella Para mí era una estrella Y la presumida no se puso celoso, el sol de la que no Me gustaba mi sonrisa, por eso se la llevó Me dejó el corazón, pero partido en dos Por las noches la sueño y todavía no entiendo Dice Luego me soltó, yo me veía con ella Para mí era una estrella Y la presumida no se puso celoso, el sol me la quitó Le gustaba mi sonrisa, por eso se la llevó Me dejó el corazón, pero partido en dos Y yo, yo, yo sigo mi camino Ya no está conmigo, porque le valió Ya de claro se acabó Se fue sin decir adiós Se acabó ¡Qué rolón!